Música Llegó la fiesta que tanto esperabas, las tradicionales fiestas de San Juan Bautista 2018 Música Este 2018 podrás disfrutar de carruseles y deliciosas comidas Música Todos los tibaseños podremos bailar con los diferentes conciertos Música 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 Así que ya sabes, vení con tu familia aquí al Parque de la Democracia del 22 de junio al 8 de junio Y divertirte con las fiestas de San Juan Bautista 2018 Música Música Música